¡Ese es Chaquillo! ¡Entre, dé una vuelta! ¡Esa! ¡Entre, Mataco! ¡Baje, baile, Mataco! Vamos con este gatito para el Mataco Día, señor. ¡Ay, Mataco! Dicen que allá en Campogallo al Mataco Día lo encontrará. Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar. Dicen que allá en Campogallo al Mataco Día lo encontrará. De fiesta en fiesta le gusta andar. Su paradero es la diversión. De calzos se pone a zapatear. Bailando alegra su corazón. Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más. Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sin nido. Es desconfiado como el Chacá para entregarle su corazón. Tiene por pena el olvido de una mujer que no enamoró. Mataco, viejo. ¡Venga la segundita! ¡Eso es! ¡Al agua! Por andariego se olvida al Mataco Día de regresar. Y si no vuelve a su rancho seguro y farra en algún lugar. Por andariego se olvida al Mataco Día de regresar. Al que lo invita lo esperará. No va a perder nunca la ocasión. Desaparece sin avisar. Desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol. Y desde el lado del camino amanecido lo encontrará. Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección. Caladereando lo ven por ahí. Pachando perlas del corazón. Dicen que allá en Campo Día el Mataco Día lo encontrará. ¡Gracias!